¡Ari! ¿Qué está pasando? Chita Zoe Arianna Pueyo en su cuello Chita Zoe Conexión Chile Lleguera República Dominicana Yeah, yeah, yeah Ya tú sabes Dice así Controlar, ascender, superar Liberar este miedo Respirar bien hondo, coge el fondo Para la larga carrera Time for nuera ¿Qué esperas? El entreno empieza, prepárate para volar Caminar, navegar El camino a llanar La cerca al mar, vencer al mal Sentirte grande como el mar El dolor aliviar, anular No hay modo ni tiempo para esperar No doblar, ni acigar tu mente Mantenerte fuerte y presente Cada vez que lo intentes No apagar, ni cegar la mirada Empezar desde la nada Avanzar hasta llegar No morir, arriesgar Mil barreras esquivar Mil razones conquistar Hasta el máximo nivel alcanzar Al día en la puerta Y si estás doy listas para despegar De estas dos locas guerreras ¿Qué más puedes esperar? El cuello erguido El camino es selectivo y objetivo La caída del perdido No permite lo han tido Por contratos ilegales Decidí prender el micro Vista al frente La meta siempre será el horizonte Planes cargo pocos Como pa'l día siguiente La manera de locarlo Es mantenerse constante Las barreras son pequeñas Y te sientes gigante Las excusas son razones Y te está apasionante Es poco lo que siento Cuando de las ganas hablo Y es que siempre las dan Por buena razón Para lograrlo Voy de champion La carrera me mantengo intacta Que ya mi cuerpo No más conseguirán mis actas Tengo el camino claro Y me dejaron sensata Por no acatar el destino Que me dieron las ratas Am legal rapper Am real rapper Con textos ilegales No consigo Stop it Ahora Y siempre Y por vida 24 7 7 Reportando rap al misterio Es bien que escuchar este track Bienvenido al infiel Vivo el rap hasta que se acabe el día 24 7 7 Me las arreglo en cualquier hogar Y de competición Mejor ni hablar